Nos vamos a ir hasta un control de alcoholemia y drogas que está en Valencia, Pedro Martín. Buenas tardes, Cristina. Efectivamente, controles de alcoholemia y drogas preventivos, como este ubicado en uno de los principales puntos de acceso de la ciudad de Valencia. De hecho, la semana pasada, la policía local, en colaboración con la DGT, realizó 691 controles de alcoholemia, de los cuales 47 conductadores resultaron positivos y de esos 47 conductores, 12 superaron una tasa de alcoholemia de 0,60, lo que está tipificado como un delito. También se realizaron la semana pasada hasta 77 controles de drogas, de los cuales 16 resultaron positivos, la mayoría de ellos consumidores de cocaína. Controles, como decimos, para garantizar la máxima seguridad y recordar la máxima precaución al volante en estos días previos a las fechas navideñas, en los que abundan y están enoje las comidas y las acciones de empresas navideñas. Ay, madre mía, este pobre conductor que le estábamos esperando la televisión, seis agentes de la Policía Municipal de Valencia, un control... No empezó bien la tarde para el bueno.